El año eclesiástico y sus partes El año eclesiástico comienza el primer domingo de Adviento y termina el sábado que sigue al vigésimo cuarto domingo después de Pentecostés. Se compone de estaciones o tiempos litúrgicos, cuyo conjunto constituye el propio del tiempo o temporal. Su fin es hacernos revivir los misterios de Cristo. El temporal rige todo el año litúrgico. Desde el primer domingo de Adviento hasta el vigésimo cuarto después de Pentecostés. La cadencia regular de los domingos da al conjunto su sólida estructura. La celebración de los misterios del Señor, sus rasgos dominantes. Paralelo al propio del tiempo se desarrolla el propio de los santos, constituido por todas las fiestas de los santos que la Iglesia celebra a lo largo del año. El santoral se compone en general de fiestas de fecha fija, mientras que el temporal, a causa de la variabilidad de la Pascua, se compone principalmente de fiestas de fecha movible. El temporal. La celebración de los misterios del Señor se divide en dos partes, el ciclo de Navidad y el ciclo de Pascua. Cada uno de estos ciclos se divide a su vez en tiempos, que preparan o prolongan la celebración de estas dos grandes fiestas. La Iglesia, después de hacernos recorrer toda la vida de Cristo, y una vez terminadas las fiestas de Pentecostés, consagra la segunda parte del año a repasar las principales enseñanzas del Salvador y de los apóstoles, y a formarnos en la práctica de nuestra vida de bautizados. Primero, el ciclo de Navidad. El tiempo del Adviento, del latín Adventus, que significa venida, se compone de cuatro semanas que nos invitan a desear, con los patriarcas y profetas, el advenimiento del Salvador. El tiempo de Navidad celebra el nacimiento del Verbo Encarnado y su epifanía o manifestación al mundo. Entre el ciclo de Navidad y el de Pascua, el tiempo después de la Epifanía, constituye un periodo intermedio, cuya duración depende de la fiesta de la Pascua. La segunda parte que es el ciclo de Pascua, centrado en la fiesta de la Pascua, la fiesta de las fiestas, el ciclo pascual es el corazón del año litúrgico. En realidad, el ciclo de Navidad no hace sino prepararlo. Nueve semanas se introducen progresivamente a la celebración del misterio pascual. Primero, el tiempo de Septuagésima prepara para la cuaresma, recordando la desgracia del hombre tras del pecado. Por segundo, el tiempo de cuaresma, que comienza el miércoles de ceniza, prepara directamente para la Pascua mediante cuarenta días de penitencia y de recogimiento que conmemoran el ayuno de Jesús en el desierto. Por tercero, el tiempo de pasión, constituido por las dos últimas semanas de cuaresma, está consagrado al recuerdo de los padecimientos de nuestro Señor durante su pasión y a la celebración del misterio de nuestra redención por su muerte en la cruz. El tiempo pascual es tiempo de alegría. La Iglesia celebra a Cristo resucitado, que es la Pascua, y que sube a los cielos en su ascensión. Nos asocia a su resurrección, haciéndonos vivir de su vida y, por la gracia, aquí abajo, en espera de participar de su gloria en el cielo. Las fiestas de Pentecostés, envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles y la Iglesia, cierran el tiempo pascual. Tiempo después de Pentecostés Después del ciclo de Pascua, el tiempo después de Pentecostés se extiende por un largo periodo de 23 a 28 semanas, concluida la celebración de los misterios de Cristo. La Iglesia deja desarrollarse casi la mitad del año, sin más fiestas que las de los santos. Y solo jalonadas por los domingos ordinarios. Ello le ofrece la ocasión para una enseñanza doctrinal continuada, no sistemática, pero sí rica en alto grado, en que se revelan la vida interior de la Iglesia y el Espíritu que la anima. Fecha de la Pascua y de las demás fiestas movibles La fecha de la Pascua que rige todas las demás fiestas movibles fue fijada por el concilio de Nicea en el domingo que sigue a la luna llena inmediatamente posterior al 21 de marzo. Habiendo tenido lugar la muerte y resurrección del Señor al tiempo de la Pascua judía, figura de la Pascua cristiana, la Iglesia ha conservado la manera de contar de los judíos para determinar la fiesta de la Pascua. La fecha puede variar entre el 22 de marzo y el 25 de abril. De ahí el desplazamiento de las fiestas del temporal y de su coincidencia con las del Santoral, lo que da lugar a variantes. El Santoral A todo lo largo del año, en el desarrollo regular del temporal y sin quebrar su ritmo, se insertan las fiestas de los santos con su peculiar fisonomía. Lejos de hacer olvidar la redención de Cristo, centro del misterio cristiano, nos muestran por el contrario su realización multiplicada hasta el infinito y la maravillosa extensión en el mundo a través de los siglos. En su bula, divino aflato, San Pío X precisó la jerarquía a observar en la celebración de las fiestas de los santos. El primer lugar corresponde a la Santísima Virgen. Después siguen los santos ángeles. Tras ellos, según el papel más o menos íntimo que representaron en el plan de la redención, San Juan Bautista, precursor del Mesías, San José, San Pedro y San Pablo, y los demás apóstoles, cuyo culto era solemne antiguamente. Las fiestas de los santos de una nación, diócesis, parroquia o ciudad son elevadas igualmente al primer rango. En consideración a los vínculos preciosos que nos unen a quienes implantaron o glorificaron la fe en nuestras regiones. Ellos se han convertido en protectores nuestros por un título particular. Vienen a continuación los aniversarios de la dedicación o consagración de iglesias, las fiestas de los mártires, de los papas, obispos, doctores, intérpretes autorizados de la palabra divina, confesores que han confesado a Cristo, es decir, dado testimonio de su fe en él por su vida o doctrina. Vírgenes y santas mujeres. El culto de los mártires remonta a los mismos orígenes de la iglesia. Al multiplicarse, al correr de los siglos, sus fiestas se asentaron en toda la extensión del calendario. Aumentando incesantemente su número, llegarían a ocupar excesivamente el año litúrgico, si la iglesia no velara periódicamente para conservar al temporal el carácter predominante que le corresponde, a fin de mantener la celebración de los misterios de Cristo en el corazón de nuestra vida. Gracias por escuchar. No olviden dar su visto bueno y comentar. Queden con Dios y María Santísima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!